Ya no estás más a mirar al corazón El alma solo te da un salón Y si ya no puedo aguantar No tienes que soltar Para saber si no lo estás Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue el origen Y en tus pasos yo encontré El calor que me da El amor me la va a ser Y si ya no puedo aguantar Como yo te da un salón Gracias por ver el video Gracias.